¿Cómo decir que me parte en mí? La esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbita el seso y me defiende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos Y lo hago poco a poco No sé a quién se encuentre cerca Me guardo tus recuerdos Como el mejor secreto Y qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar Volverá a respirar La espía que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Y cada día un instante Y el agua suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a respirar Y volverá a reír Y cada día un instante Y volverá a pensar Como voy a decir que me parte La esquina de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo te vea perfecto Y algo más que eso Me sorbita el sexo Y me desciende el peso De este cuerpo y respeto mío Que se ha convertido en río Siempre me quedará La voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar Y cada día un instante Y el agua suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Y ya estáis I. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.